Vamos a pasar al almuerzo. Les pido por favor que me ayuden a llevar la silla para que nos ubiquemos allá en la plaza de este campo y disfrutar del almuerzo. Antes de eso, pues sí, el personero me planteó esta idea de reunirnos, pero quería que nos reuniéramos en un lugar diferente. Entonces, pues hice esta gestión. Espero que les haya gustado el sitio. Siempre le he dicho al doctor que no nos debemos quejar de que pronto el municipio no tenga recursos o que no podamos apropiar esos recursos, porque las deudas no siempre son solamente económicas, sino que es que tenemos amigos para poder gestionar. Quería decirles también que estuvimos en una reunión con el doctor personero hace unos días hablando con los muchachos y ellos me preguntaban en qué nace en la cárcel, en qué se sentía a ser alcalde. Y pues lo traigo en este momento porque el doctor decía que deberíamos ponernos en los zapatos del otro. Yo siempre he tomado esta experiencia de ser un padre, de los muchos padres que tenemos en su catausa, que tenemos una economía de cuanto disminuida, que los recursos no superan, de pronto el salario mínimo, y que tenemos unas familias grandes con chicos en el colegio, con chicos en el escolar y con chicos en la universidad donde todos están pidiendo, todos están pidiendo a cada momento. Eso es lo que se siente ser alcalde del municipio de su catausa, pero que tenemos la energía y tenemos la capacidad de gestionar, de ir a hacer mercado, como yo digo, ir a hacer mercado a la reformación, al gobierno nacional, y no estamos acá para quejarnos, sino para ir un paso adelante gestionando y buscando los recursos para que estén de los funcionarios y para que estén de un municipio. Entonces, por favor, compañeros, tomemos nuestra silla y dirigámonos hacia la plaza. Gracias. 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 Gracias.